hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacernos fácilmente y con algo que ya prácticamente está hecho que es un inductor un inductor sirve para probar este tipo de inducidos los que llevan escobillas o carbones en los motores núcleo digamos que es bobinado también aparte de tener las bobinas por fuera los motores tenemos este núcleo que está bobinado aparte cuando se ponen en corto las delgas de este bobinado es imposible detectarlo así con un multímetro probando continuidad porque siempre da continuidad es casi resistencia cero puede haber un ohm o menos pero es imposible detectarlo con un multímetro para eso se necesita el inductor como vamos a conseguir nuestro inductor es muy simple con una bomba de lavarropas esas de desagote que tenemos acá simplemente extraemos la bobina que es lo único que vamos a utilizar y así como está ya se comporta como un inductor de los que podemos conseguir en el mercado por supuesto que para bobinados pequeños porque uno grande aquí no va a caber y antes de pasar al desarrollo del vídeo y la prueba del inductor quiero hacer un saludo para las personas que han sido primer en comentarios anteriores y ellos son chiquen 87 34 p y m de méxico matic club atlético boca jr de villaballester buenos aires y grisel ovale de chiapas méxico para estas tres personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío si tal cual está la bobina como la sacamos de la bomba ya nos sirve para probar pero si quieren hacerlo mejor todo lo que tenemos que hacer es con la bobina o con otra cortarle un chaflán aquí para que esto calce perfectamente ahí y pueda girar libremente sin engancharse como acá pero lo mismo lo pueden usar de esta forma si no necesitan arruinar una bomba pueden prácticamente tomar la prestada de una bomba y utilizarla yo aquí la corte porque queda mejor con una amoladora se le saca a 45 grados entonces calza mejor el el bobinado para ello necesitamos un cable con tensión de 220 voltios en este caso para alimentar nuestra bobina porque es de 220 voltios esta bobina cuando la conectemos y esté trabajando esto va a producir una vibración que quizás sea molesta por eso es que hemos puesto este acolchado aquí para evitar el ruido si no se hace muy intenso ahora vamos a probar un bobinado que está en buen estado lo colocamos acá y vamos a tomar un pedacito de chapa se ha traído por imán pero que no quede magnetizado hierro dulce digamos chapa dulce vamos a ponerlo sobre la parte del núcleo y si ustedes ven se queda tranquilo ahí no hay magnetismo y así vamos a ir probando todo alrededor lo giramos y vamos poniendo también se puede hacer con una hojita de sierra esa una cegueta de cortar pero se puede hacer tranquilamente con un pedacito de chapa probamos todo alrededor y vamos viendo que no hay ningún tipo de problema bien ahora vamos a probar uno que sí tiene problemas ponemos este bobinado ponemos la chapa y vemos que no hay ningún tipo de problema tampoco en apariencia lo giramos y acá en esta parte ustedes comenzarán a ver que la chapa tiene un movimiento y queda pegada se está produciendo un campo magnético debido a un cortocircuito en una de las delgas en la parte opuesta que es donde va la otra conexión de la bobina va a ocurrir exactamente lo mismo ustedes van a ver que ocurre el mismo efecto ya si vamos cambiando ya no estará más esto porque no acá no hay más problemas esto nos demuestra que hay dos de estas delgas están en corto se están tocando está en corto porque bueno le hice una pequeña trampita yo lo puse en corto no sé si lo alcanzan a ver aquí yo he unido con un poquito de estaño uní esa parte para producir el corto prácticamente no se ve como puede pasar en la vida real y por eso tenemos el problema de magnetismo ahora yo lo voy a quitar a esa unión ahí la he quitado y si ustedes ven aquí no se mueve más o sea el corto ha desaparecido si yo vuelvo a producir el corto uniendo con él con este cuchillo unimos ahí se produce el efecto cuando el corto no está no hay magnetismo como habrán podido ver con un poquito de imaginación a veces podemos hacernos nuestras propias herramientas cuando queremos trabajar en algo no necesariamente tenemos que comprar todo hecho esto ya está hecho esto no necesita nada más es simplemente un par de cables conectarlo y podemos probar inducido de este tipo bueno amigos espero que este vídeo les sea de utilidad para algunos les quiero recordar también que deben aquí en el rincón derecho de su pantalla van a estar los enlaces relacionados al vídeo que yo quiero hacer promoción o que quieran seguir una saga lo pueden ver dónde está el circulito con la letra y en ese punto bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que se suscriban le den like dedito arriba que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal amigos será hasta que nos veamos